¿Te acuerdas cuando? Éramos críos y nos juntábamos en las galerías Íbamos a la parte de atrás a fumar cigarros y a hacer novillos Ha pasado el tiempo y ahora estás más buena Si te has cantado, eso no es problema Tu marido es bobo, hijo, tienes tres Pero si quieres, te digo que Quiero agarrarte la cena Quiero estar entre tus piernas Quiero agacharte y comerte de prueba Como nunca te lo habían hecho Quiero agarrarte la cena Quiero verte entre mis piernas Quiero agacharte y comerte de prueba Quiero agarrarte la cena Quiero estar entre tus piernas Quiero agacharte y comerte de prueba Como nunca te lo habían hecho ¡Escreta la cena! ¡Gracias! ¡Gracias!